Hola amigos, bienvenidos una vez más, mi nombre es Cintia Cepeda, más conocida como La Tapatía y si eres nuevo a este canal, te invito a que te suscribas, prendas la campanita de notificación y nos regales un big like y nos dejes un comentario. Bueno amigos, pues en este video voy a estar realizando el tag de lo que traigo en mi bolsa porque fui nominada por mi amiga Nosotros Los Rivers, aquí voy a poner su canal, fui nominada por ella para este tag, entonces gracias por haberme nominado. La verdad no sé si enseñarles lo que traigo en mi bolsa porque se van a quedar así como que ¡What! ¿Eso carga? Pues bueno amigos, como saben, yo les voy a enseñar lo que traigo en mi bolsa. Esta bolsa que les voy a enseñar es la que utilizo los 6 días de la semana, técnicamente los 7 días porque pues yo trabajo y es la que me llevo a mi trabajo, es la que me llevo a mi trabajo diario y pues aquí cargo todo lo que yo ocupo, entonces les voy a enseñar lo que cargo en mi bolsa. ¡Muy friends! Pues esta es mi bolsa que yo cargo a mi trabajo, la uso grande porque yo cargo muchísimas cosas. So, esta es la bolsa que yo utilizo para el trabajo y esta es la que cargo casi, cada rato cambio de bolsas porque yo soy amante de las bolsas, pero esta es la que he utilizado por el momento mucho, desde que la agarré esta bolsa la he estado utilizando mucho porque está grande, está amplia para todo lo que cargo. Y pues les voy a empezar lo que trae mi bolsa. Mi bolsa trae esta bolsita de aquí, esta bolsita de aquí, que aquí adentro cargo lo que es una cremita, una cremita, cargo lapiceras, cargo muchas lapiceras amigos, cargo muchas lapiceras, y cargo sanitizers, gel de sanitación, aquí están, cargo gel de sanitizers, cargo chiquitos y así, y también cargo aquí, nomás que no lo tengo aquí adentro, pero también cargo mi perfumito, porque, o sea, tenemos que goler bien, cargo mi perfumito aquí también. So, eso es lo que cargo en esta bolsita de aquí. Lo que ahora cargo adentro de mi bolsa, este, como muchos saben, yo trabajo en, con cosas de hospital, cosas, como saben, yo trabajo de enfermera y todo eso, entonces yo tengo que andar cargando muchas cosas por mi trabajo. Primero que cargo, claro, son mis lentes, esos no pueden faltar, cargo el estuche de mis lentes, porque ya saben, el sol a veces, so, cargo mis lentes, chicos, cargo mis lentes, aquí están mis lentes, cargo mis lentes, siempre los cargo, a veces no los uso, pero cargo mis lentes. Otra cosa que cargo que jamás tiene que faltar es mi cargador, mi cargador de celular, siempre lo cargo, porque ya saben, Cintia anda en todos lados y se le acaba la batería, entonces su cargador, y ahí anda con su cargador. Otra cosa que cargo, my friends, es mi protector de el virus. Esto es lo que cargo, amigos, porque me pongo la mascarilla y lo me pongo este. Entonces, esta es lo que uso. Y también cargo mis wipees de sanitizer, también cargo mis wipees. Estas son las wipees que cargo, porque como saben, tengo que desinfectarme, entonces cargo estas wipees. Luego, lo que cargo es mi libreta, porque aquí tomo notas de mi trabajo o notas de otras cosas, pero la verdad, no tomo nada de notas. Todo me queda en mi cerebro. Gracias a Dios tengo un cerebro súper bien, entonces me queda en mi cerebro. Creo que esta nomás la cargo por cargar, pero es por si las dudas, mi libreta. Y también cargo, my friends, guantes, guantes, gloves, estos también los cargo en esta bolsita para no cargar la caja, los pongo en esta bolsita por si las dudas. Luego cargo, amigos, porque pues ando haciendo snackies allá en todo alrededor. Yo cargo mi bolsita de almendras con raisins, cacahuatitos y todo eso. Cargo mi snack. A veces cargo estos o cargo barritas, pero ahorita traigo mi snack de esto. Esto también, amigos, cargo mis audífonos en esta cajita. Mis audífonos. Mis audífonos, miren, mis audífonos. Y luego, amigos, lógico, cargo mi cartera. En mi cartera traigo mis tarjetas, traigo el dinero, traigo todo en mi cartera. Esa que no falte. También, amigos, cargo estos llaveros. Este llavero, este lo cargo porque nos tenemos que cuidar. Entonces cargo este llavero de seguridad que trae pimienta por si te atacan o algo. Traigo pimienta. Traigo una alarma para que llame a los policías. Y luego cargo esta que es como navajita. Pa, 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 pa. Y este, aquí, aquí va el gel sanitizer, aquí va adentro. So, este es mi llaverito que cargo de emergencia, amigos, porque tenemos que cuidarnos. Luego también cargo mis llaves del auto. Ya saben, amo el Starbucks. Y, pues, tengo un llaverito de Starbucks. Y, Rosita, ya saben. So, cargo mis llaves de mi carroll. Y, pues, ya estoy. Oh, y, pues, lógico, cargo mi celular. También cargo mi celular, amigos. Cargo mi celular. Y, también, a veces cargo mi botellita de agua. Pero, ahorita, pues, no la traigo aquí. Pero, sí, amigos. Es todo lo que yo cargo en mi bolsa de trabajo. En mi otra bolsa que uso normal cuando voy a la tienda o voy a... Solo cargo mi bolsa que es una chiquita con mi llave de mi carro. Y, pues, también, este... Mi tarjeta porque no más llevo eso. Friends, es todo lo que yo cargo en mi bolsa. Déjenme en los comentarios qué les pareció lo que cargo en mi bolsa. Si ustedes lo cargan o qué opinan de lo que yo cargo. Como les dije, esta bolsa la utilizo para el trabajo. Y es lo que yo actualmente estoy cargando últimamente ahorita a mi trabajo. Y, también, mi nombre y todo. Y, pues, sí, amigos. Muchísimas gracias a los Rivers por haberme nominado en esto del tag de la bolsa. Y, pues, yo voy a nominar a tres personitas para que hagan este tag. No ocupan que las nomine. Pueden ustedes hacerlo. Pero, en este caso, voy a nominar a tres personitas. Y la primera personita que voy a nominar para que haga este tag de lo que hay en la bolsa. Se, Zaira Meleni y Lisette García y Andrea Blacks. Ellas son las tres personitas que voy a nominar para este tag. También ustedes, aunque no los hayan nominado, pueden hacer el tag, amigos. Háganlo. Es muy fun. Es muy divertido y todo para saber que ustedes cargan en esta bolsa. Así que, amigos, nada más que decir. Hasta aquí los dejo con este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos para el próximo video. Besitos. Bye. 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 Bye.